Ok chicos, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí, los que pueden estar aquí y los que no, pues gracias por verme ya después. Tengo muchas ganas de esta clase, la verdad. Los he extrañado. Ya no aguantaba las ganas y por eso di un video chat el miércoles. Entonces, la verdad, simplemente tengo ganas de platicar con ustedes. Como ven ahorita el mercado está mal en los ojos de muchísima gente. Y me imagino que muchas de esas personas que están en Twitter diciendo que se va a cero y que están nerviosos. Es porque están sobreexpuestos, porque los mercados bajistas para mí es un regalo del cielo. Porque no digo que estemos en un bear market, no me malinterpreto. Simplemente que el mercado bajista nos va a dar puntos de entrada que son de sueño. Bueno, les había compartido por ejemplo a NIM, hoy está en setenta y tantos centavos y me puse a investigar más a profundidad. Y el precio al que compró la Comisión Europea es de veinticinco centavos. Entonces, si ustedes se imaginan lo que pasaría si nosotros compramos NIM a veinticinco centavos, no digo que vaya a llegar, ojalá que sí, pero sería una oportunidad gigante, ¿no? Comprar al precio de la Comisión Europea. Por favor, chicos, estas son oportunidades que, no, increíbles. O sea, yo por mí, la verdad, por mí que el mercado simplemente caiga y que nos dé puntos de entrada de sueños. Ok, todos ustedes han visto y han pensado, uy, hubiera comprado, no sé, Cardano en tres centavos, o BNB en quince centavos o veinte centavos. Pues esas oportunidades solo salen cuando hay pánico en el planeta, ¿ok? Entonces, es también psicológicamente muy difícil. Pero si tienes un plan, si confías en tus inversiones o en tus trades, como los manejo yo en este caso, este, la verdad, por mí, que se caiga, que se derrumbe el mercado, ¿ok? Nada más quería hablar un poco de ese tema, este, y seguimos. Mucha gente me ha estado contactando sobre FitFight, que si me gusta, que si es un buen proyecto, no, este, parece ser, parece ser un buen proyecto. Lo único que a mí ya, pues, no me gusta es que no hay, no hay dinero inteligente. Entonces, este fue un tema que estaba tocando con un chico que me escribió en privado y le estaba comentando que para mí lo importante, lo más importante primero es, este, ayudarlos a aprender a proteger su capital. Ya después, este, el tema de las oportunidades. De verdad, para mí lo más importante es proteger, ayudarlos a que aprendan a proteger su capital. Step Up puede ser un proyectazo y puede llegar muy lejos. Sí, pero no hay dinero inteligente. Entonces, yo por eso nada más, yo no entro. Y puede que Step Up haga, no sé, en cuánto está el market cap, en 158 millones. Digamos que haga un por 10 desde aquí. No, pues, qué bonito para los holders. Yo, tranquilo, yo entro donde están los grandes, ¿ok? Porque yo soy una persona, no sé, tal vez un poco nerviosa. Entonces, a mí eso me ayuda mucho a estar tranquilamente con mis inversiones, con mis compras, de que no se va a derrumbar. Pues, tengo esa cierta confianza. Eso es lo que hago yo. Entonces, Step Up se ve muy bien. Me gusta mucho el volumen que trae a base de la capitalización de mercado. Yo creo que está muy interesante para hacer trading. Yo, personalmente, no invertiría en esto, pero esa es mi opinión. No quiere decir que Step Up sea malo, ¿ok? Quiero que nada más eso quede claro. Y seguimos. Yo creo que la mayoría de ustedes ya ha visto una de mis clases. Para los que no, bienvenidos. Yo soy Daniel, mi criptomundo. Yo soy el profesor de análisis fundamental. Y realmente me encargo en encontrar oportunidades en cripto, como lo he hecho en los últimos años. Y me encargo de enseñarles cómo es que lo hago. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, aquí tengo el chat abierto. Siento la libertad de preguntar, ¿ok? Aprovechen. Este, me llegó una pregunta y creo que está aquí metido en el chat. Deja ver, creo que fue Alirio. Sí. Me hizo una pregunta sobre los tokenomics, ¿ok? Y los tokenomics es un tema tal vez complicado porque estamos hablando ya de un tema de economía. Pero quiero enseñarles a razonar y tener una opinión argumentada del por qué algo se te parece bien y algo no. Obviamente, si nada más vemos los tokenomics, nos falta muchísima información para saber si es bueno o no. Pero quiero hacerlo paso por paso. Aquí, ¿qué estamos viendo, chicos? Lo que estamos viendo son unos tokenomics que yo simplemente inventé. Pero, bueno, tenemos aquí la venta pública. Es de 3%, ¿ok? Entonces, cuando el proyecto sale, va a haber 3% de los tokens disponibles. ¿Ok? Para mí, viéndola así, ya me dio miedo. ¿Por qué? Porque veo que el equipo tiene 18%. Entonces, simplemente si el equipo tira todos los tokens, vamos a tener una inflación de 500%. ¿Suena lógico lo que digo? ¿Suena lógico? ¿Ok? Va a haber 5 veces más tokens disponibles cuando ellos tiran los tokens. ¿Ok? Obviamente, el best thing, ya lo hemos tocado el tema. Simplemente quiero volver a refrescar las mentes. ¿Ok? Este, si el equipo tiene demasiado, y no me malinterpreten, el equipo está bien que tengan tokens porque trabajaron. Necesitan también ser recompensados. Eso es bueno, ¿ok? Pero, es la manera en la que lo hacen de que tú puedes preguntarte a ti mismo, oye, ¿esto está, suena lógico lo que estoy diciendo o no? Si me van a tirar 3% de los tokens. Entonces, nosotros ya sabemos que la gente que compra este 3% va a estar en pérdidas. O sea, tal vez, cuando salga el proyecto, como siempre, el precio se dispara. Hay gente que compra cuando el precio se dispara y va a ser de ese 3%. Va a ser escaso el token. La demanda va a ser alta si hay hype. Va a explotar el precio, lo que generalmente pasa cuando sale un token. Y luego, este, cae. Y luego cae más de lo que fue el precio de salida. A veces, a veces. Generalmente, en los scams, eso es lo que hace. ¿Ok? Entonces, nada más del equipo, vamos a tener 18% que nos van a tirar el precio. Si nos metemos al marketing, que, la verdad, si eres un proyecto serio, no sé qué tanto marketing necesitas. Yo sé que el marketing es importante. Es importante que la gente sepa quién eres. Pero si eres un proyecto, por ejemplo, como Curedo, que está solucionando un problema de billones de dólares, realmente necesita tener cierto porcentaje de Curedo para pagar eso. O sea, de eso se encargan tus inversionistas de riesgo, ¿no? Para ayudarte con el marketing, con tu network, con todo. Entonces, a mí lo que más me da miedo, hacia viendo la primera vista, déjate el equipo. Que también se me hace exagerado a base de la venta pública. Pero el marketing de 18%, eso es mucho. Eso es muchísimo. Y entiendo que muchos de ustedes van a decir, sí, este, es bueno que tenga marketing porque eso es que sube el precio. Y entonces, sí, con esa mentalidad, ¿qué hace distinto esto a un meme coin? Porque el éxito de los meme coins es el marketing. El éxito de un proyecto debería ser basado en lo que hace el proyecto, no en el marketing. ¿Me explico? Este, cualquier cosa, si tiene una pregunta ahí, no duden. Y qué bueno que estés entendiendo, Adirio. Entonces, nada más a primera vista, aquí ya me siento, no sé, incómodo. Yo no compraría cuando salga el proyecto, yo no compraría. Tal vez, si te encanta el proyecto y ves que te van a tumbar todo esto, pues, espérate a que te tumben todo y luego empiece a acumular. Eso también podría ser una estrategia, ¿no? Entonces, eso es el tema de los tokenomics un poco global. Espero lo hayas entendido, Adirio. Este, tenemos aquí el vesting. Para la gente que no sabe qué es el vesting, el vesting es cuando la liberación del tokens a los inversionistas de riesgo. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, vemos aquí que el equipo tiene 18% o que la venta privada es de 15%, pues, ellos van a tener liberaciones de tokens. Eso se llama vesting. ¿Ok? El vesting. Les hice aquí una pequeña lista de qué pueden utilizar para entender un poquito más los tokenomics. Este, si hay gran cantidad de tokens disponibles en el TGE, o sea, el TGE es el, la primera vez que la moneda sale en un exchange. ¿Ok? Si, si el equipo tiene disponibilidad de tokens del 30% cuando sale el proyecto, ¿por qué comprarías ese día? Si ya sabes que probablemente ellos te van a tirar el precio. ¿Ok? Entonces, si ves que el equipo le van a dar mucho en el TGE o a los inversionistas de riesgo, salte, pero corriendo. Entra después. ¿Ok? El timing es todo en este mercado también. La venta pública mucho mejor que, menor que al equipo, también es una bandera roja. ¿Ok? Si el equipo, este, tiene 10 veces más que la venta pública, pues, eso también, ¿qué te dice? Eso está raro. Bueno, porque tú sabes que los primeros inversionistas de ese 3%, por ejemplo, van a salir mal. Van a quedar mal. Van a estar en rojo con sus inversiones. O sea, eso es simplemente matemática. Este, también es importante ver si en el contrato, eso lo podemos tocar ya en otra clase más a fondo, pero la gente que sabe buscar en la blockchain puede buscar el contrato de un token. Y si ves que hay un holder ahí con 20% de los tokens, pues, salte corriendo. Porque un señor con un botón te puede tumbar 20% del precio. Con un clic. ¿Ok? Tengan cuidado, chicos. Por favor, es importante. ¿Ok? El proyecto puede ser lo más bueno que sea, pero estamos aquí en tema económico con las monedas y hay que saber cuándo entrar y cuándo salir. Así como un ciclo. Este, aquí lo que acaba de decir, el equipo merece ganar algún beneficio por crear el proyecto. Entonces, 10, 20% de los tokens sería bueno. Este, entonces, un best link, dos años para una entrega de tokens como en los parachutes. Sí, sí, sí. Eso, eso es buena señal. Nada más que el ejemplo de los parachutes no me gusta tanto, pero te lo pongo así, por ejemplo, Juan Akin. Curedo, que es mi proyecto favorito, tiene un besting de dos años. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que tenemos dos años para hacer un poco de dinero. Porque después no sería prudente hacerle holding si te van a tirar el precio. Pero, ¿qué hace? Por ejemplo, Curedo, aumenta el besting. O sea, en lugar de dos años, lo hacen cuatro. Ajá. ¿Me explico? Este, entonces, si el team tiene 10, 20% de los tokens, aunque suene mucho, tienen que pensar que ellos llevan años de trabajo metido en esto. Entonces, también merecen una cierta recompensa. Si el besting es a largo plazo, como indicaba Juan Akin, pues eso ya es una buena señal de que sabes que tienes cierto tiempo para poder hacerle hold a tu moneda. Ajá. Ajá. Si sabes, ah, es que a fines del 2023 me van a tumbar mi, no sé, lo que sea, Polkadot. Ah, pues tienes de aquí al cuarto trimestre del 2023 para deshacerte de los tokens. Porque, pues, si es un gran besting, te van a tirar el precio. De hecho, en la clase pasada comenté sobre Glimmer, que con el besting tuvo el all time low. ¿Ok? Lo importante es sacarle beneficio al mercado, ¿o no? ¿Ok? Sí, el holding te puede ofrecer muchísimas cosas, pero si estamos en 60 mil dólares y el mercado va a caer, ¿de qué te sirve a ti hacerle hold a un alt? Mejor véndelo. Cuando caiga, recompras en oferta. Eso es lo que yo hago. ¿Ok? Que yo adore a Curedo, no quiere decir que a mí me duela venderlo. No te enamores de los proyectos. Nunca. ¿Ok? Entonces, es importante invertir cuando los números están a nuestro favor. Si el besting está a nuestro favor, si el TGE está a nuestro favor, pues ahí ya es una buena señal. Pero no compres los tokens del equipo de los inversionistas. No lo hagas. Porque, pues, tú vas a ser la liquidez de salida. ¿Ok? Cuidado con eso. Nada más quería tocar este tema corto. Yo sé que hay mucha gente nueva. Este tema lo tocamos en la primera clase que di aquí. Y espero les ayude de algo. ¿Ok? Cualquier pregunta, ahí los leo. Quiero tocar un tema de los narrativos. ¿Ok? Esto también ya lo hemos tocado antes. Nada más los quiero tocar un poquito global. Los narrativos en el 2021. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos muchas categorías en cripto. ¿Ok? Tienes DeFi. Tienes Meme Coins. Tienes Polkadot. Muchísimas. ¿Ok? El año pasado hubo ciertos narrativos que cualquier moneda dentro del narrativo le fue bien. ¿Ok? Tenemos los Meme Coins que fue el año de... El 2021 fue el año de Floki, de Dogecoin y de Shiba. ¿Ok? Los NFTs, ustedes saben, estuvo booming todo el año. Y de hecho, todavía este año veo muchas historias de éxito. El Play2Earn tuvo mucho hype. Todos los proyectos Play2Earn subían. Y la Binance Smart Chain. Aquí vemos la cantidad de wallets que tenían la Binance Smart Chain y vean cómo subió después de febrero. Pero esta fue la temporada de los Shet Coins. Ajá. Que salían, pero cada día salían mil Shet Coins. Cada día. Entonces, este... Esos son los narrativos. ¿Y de qué nos sirven los narrativos? De que los podemos anticipar. Nunca vamos a estar 100% seguros de cuál va a ser el narrativo. Nosotros, como inversionistas, especulamos y tenemos que mover los números a nuestro favor. ¿A qué me refiero con eso? Yo estoy preparando mi portafolio. Yo comparto con ustedes lo que tengo en la mira para poder ir repartiendo mi capital. Y atacar muchas categorías en cripto. Porque puede ser que dos, tres categorías de las que tengo no hagan nada. O nada más una categoría de mi wallet si la tenga y con esa ganancia nada más ya sacas para lo demás. Disculpen. Entonces, ¿qué les estoy enseñando yo a ustedes? Que yo me estoy preparando. Yo tengo una moneda que es one of a kind. No hay competición. Clearpool, que es DeFi institucional. Que también no hay con quien competir. Tenemos a Moonbeam, que es de Polkadot, que también es un one of a kind. Porque lo que ellos hacen de copiar un contrato de Ethereum y poder convertirlo en Moonbeam, en multichain, así, con un par de clics. Eso es revolucionario. ¿Ok? Tenemos Collect. Esa es mi Play to Earn metaverse, mi jugada. Tenemos NIM, que es mi blockchain de privacidad. Entonces, ¿se dan cuenta de cuántas categorías tengo ya en mi portafolio? Entonces, tenemos blockchain de privacidad e inversionistas, que son one of a kind. Nunca había en mi vida encontrado un proyecto donde la Comisión Europea estuviera metido. PONT, que sería una capa cero enfocada en dApps. No es one of a kind, pero es de los pocos buenos. Tenemos a Atom y Polkadot, que yo quiero como high caps para rebalancear mi portafolio. Y también les compartí a Enfam, que es el mayor proyecto DeFi en Mover. Y cuando salga en Moonbeam, también será el mayor proyecto DeFi en Moonbeam. ¿Ok? Entonces, yo me estoy preparando de ponerme a pensar cuáles son los posibles narrativos que pueden salir y cuáles proyectos son buenos a kind que realmente, este, para mí, para mí, deberías de tener tan siquiera un poquito en tu portafolio, que vendría siendo, por ejemplo, un curedo. Bueno, ojo, que nada más estoy compartiendo mi opinión y estoy simplemente siendo transparente con ustedes de cómo yo considero estos proyectos. ¿Ok? Este, entonces, se va haciendo la preparación para el portafolio para este 2022, tal vez 2023. Veremos cómo se desarrolla el mercado. Este, lo que les decía, hay muchas categorías en cripto, ¿ok? Estamos en un juego de probabilidad. Puede que NIM sea el mejor proyecto que les he compartido, ¿no? Por ejemplo. Pero que el narrativo de la privacidad salga hasta en dos años. Entonces, quiere decir que si Bitcoin este año hace algo que a otras monedas les puede ir mejor. ¿Ok? Es un juego de probabilidad. Tengan eso en mente. ¿Qué más? Si el narrativo, por ejemplo, es play to earn, puedes hacer swings en proyectos play to earn. Lo que lo hace riesgoso es que, ¿qué tal si ya estamos en el fin del narrativo? Ajá. Entonces, cuando encuentras un narrativo, consideralo nada más como un trade. ¿Ok? Porque si no, vas a hacerle holding a una moneda que estaba en el pico del hype y luego cae el narrativo y, uf, va a ser muy duro para ti ver eso en tu portafolio. Lo digo de experiencia. Lo digo de experiencia, chicos. Yo, para llegar a poder enseñarles todo lo que estoy haciendo, tuve que perder muchísimo dinero. Mucho. Entonces, esa es una manera también de utilizar el narrativo a tu favor. ¿Ok? Como, por ejemplo, ahorita los NFTs están booming. Entrar a los NFTs es un play de alto riesgo, alto reward. Puedes perder, pero también puedes ganar mucho. Ajá. Este, perdí mucho dinero en play to earn. Yo también. Sí, Juan Aquin. Lamentablemente, mucha gente. Mucha gente porque no sabían. Este, no sé si viste la clase pasada. Ahí toqué más el tema de lo play to earn y que yo lo considero un ponzi. Una estafa ponzi. Pero ahí te paso el enlace al rato de las clases pasadas. Porque si no, voy a estar hablando nada más de lo mismo. Entonces, tenemos 157 categorías en cripto. Si le quitas así las stable coins y la cosa, podríamos llegar a, no sé, 100 categorías. Entonces, puede que de esos 100, este año, haya un narrativo de, no sé, 5 categorías. Entonces, por eso también es importante repartir tu portafolio. A mi opinión. Ajá. A mi opinión. Este, porque, pues, puede pasar. Qué bonito sería que todo lo que tengas en tu portafolio entre al narrativo, ¿no? Pues, hasta con 100 dólares estás millonario. ¿Ok? Entonces, este, tengan muchos en cuenta, muchachos. No, mira, cada quien decide por sí mismo. Pero a mí no se me hace, este, prudente meterle todo a una categoría. Porque puedes tener 10 proyectos, pero en la misma categoría. Vienen diciendo lo mismo. ¿Me explico? Necesitas, este, diversificar. Diversificar es importante. Ajá. Y tampoco le estoy diciendo, ay, métanse en 100 monedas, ¿no? Como les estoy mostrando, yo ahorita tengo 10, más o menos, y algo así será. Ajá. Y, obviamente, es importante tomar en cuenta que es un juego de probabilidad. Que Bitcoin llegue a 100 mil dólares, sí, probablemente todo se va a subir. Pero nada más los narrativos son los que van a subir exponencialmente. ¿Ok? Eh, tomen eso en cuenta. Este, seguimos. Eh, hoy les voy a enseñar lo que es un oracle o un oráculo. Eh, este, este es un lugar en el planeta que también es un oracle. Por eso ahí, ahí lo puse. Y les quiero dar una introducción a lo que es. Porque es importante para la, la moneda que, que acabo de, de, de encontrar, de hecho. Este, este, pues, ¿qué es un oráculo blockchain? Este, son servicios externos que ofrecen información a los smart contracts. Entonces, es un puente de la blockchain al mundo exterior. Eh, digamos, si quieres vender tu casa por la blockchain, necesitas un oráculo. Ajá, porque es algo de la vida real combinado con la blockchain. Por ejemplo, ajá, las blockchains no tienen acceso de datos a tipo off-chain. Entonces, eh, la blockchain no se puede comunicar con algo que sea fuera de la red. Ajá. Eh, para eso sirven los oráculos. Y, eh, este, no, 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 Juanaquín. Son, este, bueno, también verifican, pero son, este, son simplemente un puente. Por ejemplo, digamos, eh, mira, ¿sabes qué? Voy a seguir porque tengo ejemplos, ¿ok? Tengo ejemplos, tengo ejemplos. Entonces, es un puente. Tienen, tienen que verlo como así, como un puente de, eh, eh, de lo que vendría siendo la blockchain y la vida real. ¿Ok? Eh, lo cual es importante porque hay, eh, son muy importantes para el funcionamiento de los smart contracts como nosotros queremos en el futuro. ¿Ok? Eh, seguimos. Eh, ¿cuál es la importancia de un oráculo? ¿Cuál es? Entonces, es importante para la ejecución de muchos acuerdos contractuales. Entonces, eh, eh, voy, voy a mostrar ejemplos, voy a mostrar ejemplos. Este, son vitales dentro del ecosistema blockchain porque amplían el ámbito en que los smart contracts pueden operar. Si no, nada más estarían metidos en esa red. Ajá, Inés, el smart contract sería muy limitado. Ajá, es importante que se pueda comunicar con cosas fuera de la red para tener esa adopción que nosotros queremos de la blockchain. ¿Ok? Este, sin oráculo, los smart contracts tendrían un uso muy limitado. Es lo que acabo de decir. Este, y, y, y muy importante, el oráculo no es una fuente de información. Es simplemente un puente. ¿Ok? Es un puente, es lo que conecta el mundo real con la blockchain o lo que conecta la blockchain con el internet, que siguen siendo dos cosas distintas, ¿ah? Eh, es un puente, quiero que tengan eso en mente, ¿ok? Este, ¿qué tipos de información, este, manda un oráculo? Este, por ejemplo, la información del precio de un activo. Ajá, este, la culminación exitosa de un pago. Por ejemplo, que yo les venda mi casa por la blockchain. Pues necesitamos un oráculo para, para adaptarlo al smart contract y tener esa transacción. ¿Ok? Este, si, por ejemplo, hay un proyecto blockchain que esté midiendo la temperatura del planeta, este, también necesitamos la data de la temperatura que se transmita a la blockchain. Para eso también nos sirve el oráculo. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Son muy importantes los oráculos. Este, algunos oráculos tienen la capacidad de transmitir información a los smart contracts y de vuelta a las fuentes externas. Entonces, puede entrar información a la blockchain y también salir a la internet. Y así se va manejando la información de, pues, de los dos mundos, vendría siendo. Son dos mundos distintos. ¿Ok? Eh, hay diferentes tipos de oráculos. Este, tienes, por ejemplo, la fuente que es donde tienes que ver si el oráculo es un software o un hardware. Eh, si la información es de entrada o de entrada o de salida, si está centralizado o descentralizado. Entonces, hay muchas diferencias en los, en los oráculos. Este, este, un oráculo puede pertenecer a múltiples categorías. Por ejemplo, un oráculo que extrae la información de la página web, que vendría siendo, si no me equivoco, de entrada, este, de una compañía. Es un oráculo de tipo software, de entrada, centralizado. ¿Ok? Entonces, es centralizado, de entrada y software. Ese vendría siendo este tipo de oráculo. Pero también puede ser de entrada, descentralizado y software, por ejemplo. ¿Ok? Hay muchos tipos de oráculos. Los tipos de oráculos son estos. Entonces, tienes el tipo software, que es interacción con fuentes de información online a la blockchain. Entonces, de internet a la blockchain. Ese vendría siendo software. Hardware, este, vendría siendo smart contracts que necesitan interactuar con el mundo real. Eso es lo que les acabo de decir de, este, la venta de la casa. Ajá. La venta de la casa vendría siendo un tipo hardware, porque tendríamos que conectar algo que es del mundo real a la blockchain. ¿Ok? Este, tienes de entrada o de salida. Entra información a la smart contract o viceversa. O sea, sale información del smart contract al mundo real. Y centralizado o descentralizado. Esos son los tipos de oráculos que hay. ¿Ok? Entonces, hay un millón de combinaciones que se pueden hacer. Pero es para que se den una idea de cómo son los oráculos y cómo funcionan, más o menos. ¿Ok? ¿Cuál es su, su, para qué existen? ¿Para qué deben de existir? ¿Para qué los necesitamos nosotros como creyentes de la blockchain a que, a que llegue esa adopción masiva? Porque sí que estamos hablando de transacciones sin intermediarios, pues necesitamos un oráculo que pueda hacer una transacción de venta de una casa legalmente por medio de un oráculo. Por ejemplo, ¿no? Este, si me estoy adelantando de más, tienen alguna duda, por favor, aquí está el chat, ¿eh? No duden, por favor. Este, seguimos. El problema de los oráculos es este, es el diseño, este, que el oráculo se ve comprometido al contrato inteligente. Entonces, este, están como limitados aún así. Están muy limitados porque si creas un oráculo en la red de Ethereum para un cierto smart contract, sigue siendo limitado. Ajá. O sea, aunque abre puertas el oráculo al mundo real, sigue siendo limitado porque está nada más comunicándose con la red de Ethereum, por ejemplo. Ajá. También, el problema también es que tenemos un man in the middle, porque el oráculo va a ser el del medio. Y también puede ser una amenaza, donde un actor malicioso obtiene acceso al flujo de datos entre los oráculos y el contrato y modifica o falsifica los datos. ¿Qué puede decir? Que el oráculo puede modificar cierto contrato de venta de una casa o de que ya recibió el pagamento, lo cual no fue verdad. Y de esa manera, este, pues tienes un tipo hack, un tipo hackeo que te va a hacer o va a lograr que la blockchain o que el oráculo pierda mucho dinero. Pero, ¿ok? Esos son los problemas que tenemos hoy en día con los oráculos. Ajá. Sí son muy importantes, son necesarios, pero les falta todavía mucho desarrollo y mucho crecimiento. ¿Ok? Este, seguimos. Como ustedes saben, a mí me gusta mostrarles el problema y luego una posible solución. Este, bienvenidos a lo que es Supra Oracles. Mejor seguridad, mejor velocidad, mejor finalidad, ya era hora. Esta es la página oficial de Supra Oracles. Me di la libertad de traducirla para que vean la magnitud de este proyecto. La verdad, me quedé encantado. Yo no soy alguien que le gusta invertir en Oracles, pero Supra está cambiando eso en mí. Lo voy a esperar con ansias. Les tengo muy buenas noticias. El proyecto no ha salido todavía. Hay un whitelist para el ICO. Después de la clase, cuando suba el video a YouTube, pondré el link para el whitelist. Y igual de ahí sale de uno de ustedes suertudo, ajá, con ese whitelist. ¿Ok? Supra Oracles. Seguimos. Tenemos la información sobre Supra. Como ustedes saben, a mí me gusta que un proyecto no sea creado en el 2022 y salga en el 2022. Porque eso ya es una agarrada de dinero. Ellos llevan desde el 2018. Tienen un millón de dólares disponibles para desarrolladores para mejorar su blockchain. Ajá. Eso ya lo tienen ahí. Están en 18 países. Tienen 50 personas trabajando. Este... Ven cuántos días tienen en simulaciones. Y tienen 450 partnerships. ¿Ok? Esto es algo grande, muchachos. Esto es algo gigante. Ajá. De aquí, para que vean mi manera de procesar la información. Yo veo 2018. Y que todavía no sale la moneda. Es lo mismito que les conté de NIM. Llevan años trabajando. No van a pedirte una inversión hasta que esté listo el proyecto. ¿Ok? Ellos llevan años trabajando. Y todavía no sale la moneda. Entonces vamos a llegar tal vez al 2023 o fines de este año. Que salga este proyecto. Y estos señores ya llevan 5 años o 4 años trabajando, naciendo este proyecto, lo que debe de ser. Y no preocupándose por... Ay, es que si lo ponemos en línea va a entrar dinero. No, nada de eso. A trabajar, muchachos. ¿Ok? Entonces, al igual como les contaba esta semana de Amazon. Amazon no va a estar pensando en su activo. Está pensando en su proyecto. En su producto. Ajá. Esto te da a ti esa seguridad de que estos señores están trabajando en lo que es importante. En el proyecto. En el producto. ¿Ok? Si hay un proyecto. Es que queremos ser el mejor juego de metaverso. Empezamos a construirlo este año. Y ya están en CoinMarketCap. Y pidiendo dinero. ¿Cómo puedes confiar en eso? Ajá. Si vas a hacer un proyecto que va a cambiar el planeta entero. ¿Cómo me puedes decir a mí que llevas medio año trabajando, pues? Es que es imposible. Es imposible. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuenta, muchachos. Los mejores proyectos llevan años de desarrollo. Chéquenlo. Chéquenlo. Clearpool. Moonbeam. NIM. Curedo. 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 Todos llevan años de trabajo. Todos. Y por eso nosotros tenemos esa seguridad. O más bien, yo. Yo tengo esa seguridad como inversionista de que ese proyecto no va a ceder de existir. ¿Ok? Claro que todo es posible en este planeta. Pero tener esa información y tener esos inversionistas y esa cantidad de dinero y esa magnitud de problema. No, pues, yo me siento seguro. Ajá. Yo me siento seguro y tranquilo. Ajá. Por eso les digo, por mí que se desploma el mercado para comprar Curedo en 50 centavos. No digo que vaya a caer a eso, pero, por ejemplo. ¿Ok? Supra. Fue. Ya nada más de ver esto, ya. Cuando vi eso, no, a seguir investigando. Ajá. ¿Cuáles son los puntos claves de Supra? Este, son descentralizados. Todo es a base de nodos en la red. ¿Ok? Todo pasa en la blockchain. Entonces, ya te quitas con el man in the middle. Ese problema ya se acabó. Es masivo y tiene estabilidad. Lo que les contaba de Ethereum. El problema de las transacciones de Ethereum es que cuestan mucho. ¿Por qué? Porque se sobrecarga la red. Y por eso cuesta mucho dinero una transacción en Ethereum. ¿Por qué no tiene Polkadot eso? Porque es una capa cero. Y la capa cero es, tiene estabilidad. Entonces, tenemos descentralizado. Tenemos estabilidad. Tenemos súper rápido y seguro. Tenemos una finalidad de protocolo rápido. Y se comparan con Chainlink. Pero ahorita les enseño. Y son crosschain. O sea, ¿recuerdan los dos problemas que les conté? Uno, que era lo del man in the middle. Que todo es descentralizado. Pues esto quiere quitar eso con descentralización completa de gobernancia. Entonces, nosotros como holders vamos a poder decidir qué pasa con el proyecto. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué más teníamos? El problema era que estabas nada más en una red, ¿no? Que tienes el oráculo en la red de Ethereum. Y la red de Ethereum, pues nada más se comunica con la red de Ethereum. Y ahí valió madre. Disculpen mi idioma, pero es que es del pasado. Es del pasado. No puedes estar ahorita en Root Blockchain y decir es que nada más acepto un código. No se puede, pues. ¿Por qué toda la gente, hay gente tan enamorada de Polkadot? Por esa interoperabilidad. ¿Por qué me gusta a mí tanto Cosmos? Por la interoperabilidad. ¿Por qué me gusta Moonbeam? Por la interoperabilidad. ¿Por qué me gusta Coredo? Lo mismo. No puedes estar ya nada más comunicándote con una red. Eso ya es del pasado. Y sí, no estoy diciendo que Ethereum sea malo. Ethereum es otro rango, es otra cosa. Pero todo después de Ethereum. Tiene que ser interoperable. No puedes estar nada más limitado a una red. Porque no tiene sentido. De hecho, lo he explicado en el pasado. Para la gente que es nueva. Es como decir, este... Digamos que hay tres redes de servicio de tu teléfono para llamar. Y que digas, es que yo tengo la red de Ethereum, pero nada más le puedo llamar a teléfonos y Ethereum. Pues eso, ¿qué chiste tiene? Pues. Tienes que comunicarte con todos. ¿No? Ojo que no estoy diciendo que Ethereum sea malo. Lo estoy haciendo de ejemplo. Ethereum es otra cosa. Ajá. Es un ser viviente. gigante, pero me estoy refiriendo a todo lo de allá abajo. Tiene que ser interoperable. Entonces, este, a ver qué veo. A ver. Entonces, tenemos aquí cross-chain y interoperable. Vemos Ethereum, Solana, Polygon, Cardano. Todas. 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 Todas están ahí. Entonces, esos son los puntos claves de este proyecto que nos están ofreciendo. Tienen subsidios de blockchains. ¿Qué quiere decir eso? Que hay blockchains que recaudaron dinero para exportar a este proyecto. Y vean. Tenemos ICP, Airwave, IBM, Ethereum, Silica, Tesos, Polygon, Digital Ocean. ¿Ok? Y tienen programa con Mastercard. ¿Ok? Procesen eso. Eso. Ya tenemos un proyecto que todavía no sale y ya está trabajando con Mastercard. No es que te pongan en el roadmap, este, salí la moneda y en tres años vamos a tratar de trabajar. No, 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 no. No ha salido la moneda y ya trabajamos con estos. Eso es lo que tú quieres ver. Porque ya están trabajando, ya están haciendo. Ya te quita esa promesa. ¿Ok? Porque ya está demostrando. Seguimos. Tenemos los partnerships. Estos partnerships van a usar Supra para el data feed. Ajá. Y eso fue algo que muchos oráculos fallaron en hacerlo. Tienen partnerships con Mastercard, lo que les decía. Tienen con AdvanTech, con Loyal Square, Mox, Gilded. Los que no lo conocen, googleen esos nombres y van a ver la magnitud de esos partnerships. ¿Ok? Entonces tenemos un proyecto que ya está trabajando con nombres gigantes y todavía no sale. No están pidiendo dinero. Simplemente están trabajando. ¿Ok? Seguimos. Los proveedores de data para este oráculo, porque necesitan data. Vean. Binance. Coinbase. Crypto.com. FTX. Hobby. OKX. Polygon. ¿Qué más digo? Es que ¿qué más tengo que decir? Y de DeFi, mira con quién están trabajando. Con uno de esos proyectitos que a mí también me encantan. Con Clearpool. Los que no lo han visto, todo está en mi canal de YouTube. Gigante entonces. Tenemos aquí ya, es algo que a muchos protocolos de oráculos no les ha logrado hacer. Y ellos ya lo están haciendo. ¿Ok? Seguimos. El equipo. No cabía poner esto todos. Es un equipo gigante. Tenemos aquí un ingeniero de Sony. Este que lleva haciendo SaaS 10 años. Tenemos aquí el de Euronex Market Singapore. También de Digital Strategies. Polymath. Este tiene un MSC en Finance. Tienes el director de Research. Del Instituto de Ciencia. O sea. Como les digo. Estas son personas que si las ves en la calle. Nada más les das una mano y mis respetos. Ellos están ahí trabajando. ¿Ok? Tienen un equipazo. Todo lo puedes ver. Todo está libre. Todo es transparente. LinkedIn. Todo está ahí. ¿Ok? Ustedes saben que a mí me gusta buscar a fondo. Quiero saber dónde viven estos. Pero importante también el equipo. Vemos aquí mucha experiencia. ¿Ok? Y un proyecto de esa magnitud. Necesita un equipo de esa magnitud. Lo tienen. ¿Ok? Lo tienen. Seguimos. Tenemos el problema. El problema es que no se puede introducir fácilmente datos externos a la cadena de bloques porque es un sistema de circuito cerrado. Para los desarrolladores. Si eres un desarrollador y creo que aquí está José metido. Entonces él va a entender esto que quiero decir. El nuevo en blockchain leyendo esto. Sorpresa. No es tan sencillo como crear un API para vincular tus datos externos a tu contrato inteligente. Esto es algo bueno para aquellos que quieren mantener sus datos seguros. Sin embargo, supone un reto para aquellos que intentan crear aplicaciones descentralizadas o contratos inteligentes. Pero viene siendo lo mismito que les estaba diciendo. Es un tema muy complicado porque quieres conectar el mundo real con la blockchain. Eso es un tema delicado pero sumamente importante. Ese es el problema. Y vemos aquí. El año pasado nada más. Fueron. Vemos. 260 millones. 100. 30. 7.2. Creo que leí que fueron 700 millones de dólares robados en DeFi. Porque querían hacer crosschain. Y ahí es donde la vulnerabilidad de las redes se puede aprovechar. Ajá. Cuando algo es crosschain en los breaches es donde pasan muchos hackeos. Ellos quieren solucionar este problema. Ajá. Hubo. Sí. Como digo. No. Si no me equivoco. Sieron 700 millones de dólares hackeados en DeFi el año pasado nada más. Este. Creo que vi que estaba poniendo algo José. Pero. Ya no. Bueno. Seguimos. A ver. Entonces ven que el problema es grande chicos. El problema es grande. Estás hablando de 700 millones de dólares. Que simplemente pudieron haber sido anulados. Si hubieran tenido la tecnología necesaria para resolucionarlo. Este. Que dice José. Totalmente Daniel. Atacan un problema que va a ser de mucha importancia en poco tiempo. Exactamente. Porque lo necesitamos. Si quieres que al rato puedas vender una casa por la blockchain. Si quieres al rato comprar un coche por la blockchain. Si quieres. No sé. Necesitas los oráculos. Los necesitas. No hay manera de salirte de esa. Ajá. Entonces. Lo que quiere hacer Supra es gigante. Y tenemos aquí la solución. Los oráculos de cadena de bloques cruzada. Son sistemas de nodos y protocolos que se pueden utilizar para conectar datos externos a la cadena de bloques. O incluso crear canales de comunicación interoperabilidad entre múltiples sistemas de cadena cerrada. Pero no todos los oráculos son iguales. Los diseños actuales de los oráculos y los puentes de cadena cruzada necesarios. Han provocado el robo de más de 730 millones de dólares debido a DeFi exploits el año pasado nada más. Es lo que les venía diciendo. Estos vectores de ataque seguirán obstaculizando el mercado. Y serán el objetivo hasta que se habilite una solución segura. ¿Ok? Entonces. Todos los oráculos están tratando de hacer algo bueno. Pero simplemente les falta la tecnología para poder protegerse de esa tal manera. Esto se debe a las limitaciones de las actuales soluciones de Oracle. Ajá. Entonces por la. Tal vez por la. La tecnología que había hace un par de años. Ya es muy distinta a lo que hay hoy en día. Ustedes saben que lo rápido que se mueve la tecnología. Entonces esos. Esa antigüedad. Nos expone a ciertos hackeos. Ajá. A ver. Deja seguir. Todas las soluciones de blockchain Oracle existentes intentan equilibrar el compromiso entre descentralización, escabilidad, seguridad y finalidad. ¿Ok? Todas lo tratan. Pero nadie ha sido capaz de descifrar este cuadrilátero hasta supra. Como desarrolladores de blockchain sabíamos que era fundamentalmente aportar una solución Oracle mejor al mercado. Entonces estos son los problemas que hay. Que por ejemplo dicen que no hay transparencia de los oráculos. No hay transparencia. Eso es malo. Este. Tienes que el precio que haya de evasión porque la red del bridge es lenta. Puede ser que. Imagínate que ahorita mandes digamos cierta cantidad de Ethereum. Pero porque dura tanto de aquí a que lo manda a pasa la caída de Bitcoin de ayer de cuatro mil dólares y va a cambiar exponencialmente lo que quieres hacer con tu Ethereum. Porque vas a tener en sí un valor de dólares mucho menos. Por ejemplo. Y tenemos y ellos dicen que lack of accountability que la gente los si algo pasa mal en esos hackeos de 700 millones de dólares los protocolos de oráculo no los ven como los culpables. Mientras deberían de tener tener cierta responsabilidad porque si lo ves de esta manera están ofreciendo un servicio. Ajá. Y si el servicio no es bueno pues de quién es la culpa. Hasta el día de la fecha de hoy todos los oráculos han salido con las manos limpias. No estoy diciendo que sean malos o que tengan malas intenciones. Simplemente estamos en un mercado tan joven que lamentablemente es parte de del problema. A ver quién está compartiendo pantalla. Allá. Este. Entonces esto es un problema que tenemos hoy en día con los oráculos. Ok. Y estos son palabras de Supra. Este. Tenemos la comparación. Supra oracles tiene la finalidad en 3 a 5 segundos y Chainlink en 120 segundos. Esa es la diferencia de magnitud de proyecto que tenemos aquí enfrente de nosotros. Ajá. Chainlink es el mejor oráculo que tenemos en la blockchain. Y aquí tenemos a uno que es este que 40 veces más rápido, más escalable, más seguro, trabajando con compañías gigantes, ya he utilizado y todavía sin token. Ok. La gente que piensa que es que este es el mejor proyecto hoy en día y piensa realmente que va a seguir siendo el mejor proyecto de aquí a 10 años está muy equivocada. De hecho, de aquí a un par de años puede que digamos, ah, ¿te acuerdas de Supra? Pues ya hay uno mejor. Ahora, ahorita, lo que te ofrece fundamentalmente Supra es mejor. Ok. ¿Por qué? Por los hechos. Los hechos de ver que ya están trabajando con, por ejemplo, Mastercard. Mastercard, ¿por qué no entraría con Chainlink? Ahora, díganme ustedes a mí, explíquemelo a mí. Si Chainlink es realmente el mejor, ¿por qué no está metido con ellos entonces? Así de simple es esto. Yo veo todo esto en la blockchain como lógica. Si es tan bueno, ¿por qué estos tienen los mejores partnerships? ¿Por qué? Entonces no es tan bueno. Bueno, ¿cómo se hace comparado con Chainlink? ¿Puede ser tan desentendido? Sí, es una tecnología nueva, Cisco. Es nueva la tecnología. Y yo comparto ahorita lo que he estado encontrando. Y eso es lo bueno, porque ahorita ustedes mismos pueden hacer su propia investigación de lo que les parece este proyecto. ¿Tienen una nueva tecnología? Tienen una nueva tecnología. Son nuevos. O sea, por eso son más rápidos que los antiguos. Así de simple. ¿Cómo? ¿Cuál tecnología? ¿Qué tipo de tecnología? Pues ya me estás haciendo preguntas demasiado dirigidas. Te lo podría investigar. Te lo podría investigar. Pero esto es el tema global de este proyecto. Y son los hechos. Porque te digo, tanto dinero está metido ahí. No va a ser porque Chainlink es mejor. ¿Me explico? A lo mismo que, no sé, que la otra vez me estaban comentando que había un mejor proyecto que NIMM. Pues entonces, ¿por qué no se metieron todos esos inversionistas al otro? ¿Me vas a decir que estos inversionistas se equivocan? ¿Todos? ¿Todos están mal? No, pues, todos están mal. Todos. Warren Buffett no sabe nada. Y, 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 este, me explico. Entonces, este, sí, échale. Y, de hecho, Cisco, este, si encuentras más información a profundidad, compártela conmigo con muchísimo gusto. Porque yo también, pues, lo tengo en la mira hoy. Esto fue lo que encontré y lo comparto con ustedes. Como digo, no ha salido el token. No sabemos los tokenomics. No sabemos nada. Esto está, pero bien, bebé. Ajá. Le estoy dando la oportunidad de prepararse de antemano a lo que viene. Este, y sí, si le vas a encontrar algo, por favor, este, con muchísimo gusto, compártemelo. Y Alirio tiene aquí Chainlink. No, Chainlink tiene muchísimo, este, volumen. Sí, 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 totalmente. Pero, como digo, el grande de hoy no tiene que ser el grande de mañana. Y, aparte, porque yo me enfoco en los, en los micros. Y encontramos ahorita uno que ofrece resolver un problema que es grande, que hasta el mayor no puede solucionar. Si no, no habrá necesidad de este proyecto. ¿Me explico? Este, a ver, seguimos. Les quiero enseñar otra cosa antes de terminar, muchachos. Este, que, la verdad, a mí me dejó impactado, pero impactado. Son dos cosas. Les había prometido buenas noticias. Lo primero fue, pues, este proyecto está muy interesante. De mínimo está interesante. No estoy diciendo que le voy a entrar o... Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Esto es lo que encontré hoy en día. Bueno, no hoy, pero esta semana. Ahora tenemos tiempo. Tenemos tiempo de investigar y de elaborar nuestra opinión. Eso es mi... Lo que hoy les otorgo a ustedes. ¿Ok? Segundo. Les tengo buenísimas noticias, muchachos. Buenísimas. He tenido contacto con los del marketing de Curedo. Curedo, este, uno, el marketing, en español, lleva ya un par de semanas siguiéndome. Y cuando vi, este, las noticias de que estaban ayudando... No, que están en la... Tienen permiso oficial del Banco Central de El Salvador. Le escribí al del marketing y le dije, oye, este, muchísimas felicidades con todo lo que están haciendo. Yo soy abiertamente súper fan de Curedo. Y, este, pues de ahí salió la otra cosa, que aceptaron hacer un Ask Me Anything. Entonces, les quiero dar la oportunidad, porque gracias a ustedes, a todos ustedes, es posible todo esto. Quiero otorgarles a ustedes la oportunidad de, este, cualquier duda que tengan del proyecto. De, eh, eh, no sé cómo lo voy a hacer, pero, eh, ya encontraremos la manera, pero me gustaría mucho que todos ustedes, si tienen alguna duda sobre Curedo, de, tal vez, no tiene que ser realmente del proyecto, o sea, si quieren del proyecto, pero, eh, este... Pero, por ejemplo, si tienen dudas de cómo elaborar un proyecto de esa magnitud, cómo llegan en contacto con inversionistas, o cómo lo hicieron para llegar a lo de El Salvador. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, este, nos están otorgando la oportunidad de preguntarles directamente en un en vivo. Va a ser un en vivo, este, todavía no me pongo de acuerdo con ellos, pero ya quedó, eh, y quiero que las preguntas sean exclusivamente de Minimal Trading. Entonces, este, cualquier pregunta que le tengan a, a Curedo, eh, lo que sea, por favor, me ayudan a mí también, eh, y también para, para que tengan esa oportunidad de ellos de exponerse hacia nosotros. Ya no soy yo el que se los explica, pero ahora va a ser ellos mismos, y se me hace algo brutal, porque es un proyecto que quiero resolver algo de billones de dólares. O sea, de, no, no me la creo, no me la creo, la verdad, muchachos, no me la creo, de verdad, mil gracias por todo el apoyo, por todo, 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 esto, no, no me lo soñaba tan rápido, la verdad. Eh, ya comunicaré en el chat cómo lo haremos, eh, piensen, piensen si tienen alguna pregunta, lo que sea, piensen, escríbanlo, este, voy a ver con Alex cómo le hacemos, igual pongo un post en el canal oficial, donde ahí pueden poder estar poniendo sus preguntas, eh, el en vivo va a ser aquí en el canal y en mi canal de YouTube. Este, esto, estoy, estoy, estoy muy contento, estoy muy contento porque, eh, Curedo es mi proyecto favorito, y se me hace a mí un honor que, que, que me digan que son fan de lo que hago, eso, no, este, eh, mil gracias, de verdad, de verdad, estoy en las nubes, no me la creo. Eh, 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 pero esto también es una oportunidad para nosotros, para todos nosotros. Eh, vamos, eh, yo les iré comunicando cómo lo hacemos, pero me gustaría de verdad muchísimo que ustedes también tengan ahí sus preguntas, ok, que, 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 que puedan poner, eh, eh, cualquier duda que tengan en el proyecto, por favor, y entre más difícil las preguntas, más respeto nos tendrán, eh, muchachos, así que, ahí pongan esas preguntas, este, difíciles, póngalos, eh, que se incomoden, pues. Porque, pues, yo estoy seguro que todas las respuestas van a ser buenas, este, eh, yo soy muy fan de ellos, me sé el white paper, este, de, de, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, este, mil, mil gracias, de verdad a todos, de verdad, este, se los debo a todos ustedes. Y encontré algo que quiero compartir con ustedes, este, este, que a mí me dejó así, porque todos nosotros somos fan de la blockchain. Yo sé que muchos de ustedes son traders y que nada más les gusta hablar de trading y que tal vez todo este tema es nuevo para ustedes, de las inversiones, microcaps. Creo que no hay realmente alguien que haga algo como yo lo hago y, pues, me siento honrado de estar en la posición en la que estoy y de poder aportar también a las decisiones que ustedes toman. ¿Qué tan seguido van a tener ustedes la oportunidad de preguntarle algo tan grande a un proyecto de esa magnitud? No, pues, ni yo me la creo. Entonces, este, piénsenle, muchachos, por favor. Me ayudan a mí también para que vean que en minimal trading hay nivel, hay nivel. Este, y lo último que les quiero enseñar es para los amantes de la blockchain, este, tienen que ver esto. Tienen que ver esto. Esto es brutal. Miren, estas son las transacciones en vivo en la blockchain, ¿OK? Esto es en vivo. Quiero que lo vean. Ojalá no tarde mucho en cargar. Que lo intenté como 10 veces. Entonces, yo me imagino que sí va a funcionar. Sí, 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 ya está. Miren, ven cómo van las transacciones. Esto es ahorita en vivo. Estas son todas las transacciones que están pasando ahorita. Ven cómo está tranquilo el mercado. La cantidad de transacciones no es, wow. O sea, de moverse de exchange a exchange. Este, esto es ahorita en vivo. Pero lo que hicieron en esta página es agregarle los hacks que han habido en el pasado. Y quiero que vean eso. Quiero que lo vean para que sea una idea de, de lo increíble que es el poder ver cómo se mueve el dinero. Obviamente es algo malo que sea un hack. Pero este, este, este es el hack ahorita de Cryptopia. Y miren cómo continuamente está saliendo dinero de Cryptopia. Creo que en este hack, este, aquí te dice la información. Sacaron 16 millones de dólares en ese hackeo. Entonces, continuamente estaban sacando dinero de, de Cryptopia a ese wallet. Este, este, aquí lo vemos. Pero el que quiero que vean es el de Binance. Porque ese sí me dejó, no, ya no me aguantaba las ganas de compartirlos porque es una obra de arte. O sea, me gustaría hacerle un NFT. Ahí si alguien es, tiene experiencia con un NFT, este, ahí está una bonita oportunidad porque vean esto. Vean el hack de Binance. Y con esto concluyo la clase. Ah, esto es brutal. Esto es brutal. Como, como, qué, qué, qué clase de hackeo le hicieron. O sea, no, no, no. Increíble, increíble. O sea, ver el pánico en, 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 en tiempo real. Porque hay pánico. Este nada más dura tantito más de cargar. Porque es muy grande. Sí, ya está, ya está, ya está. Vean esto, muchachos. Y, este, no, disfruten. Es una obra de arte. Esto es una obra de arte. Vean esto. Vean lo que va a pasar. Ahí va, ahí va, ahí va. Vean eso. Vean eso. Es que es una obra de arte. ¿Qué pasó ahí? ¿Ven el pánico? De cómo toda la gente empezó a mover su dinero de Exchange. De Exchange. ¡Fuuu! Increíble. Y vean. Siguen robándose. Vean que el dinero se mueve de Binance. A Coinbase. A Hyobi. Y se va acá a esta wallet. Y de vez en cuando. Yo duré mucho viendo esto. De vez en cuando ves que sale dinero del Binance hack. No, increíble. Increíble. Sí, es una galaxia. Fuegos artificiales. Gustavo, mil gracias. Mil gracias. Este, no, lo quería compartir con ustedes. Se me hizo algo bello. Es bonito ver también la blockchain de esta manera. Pero sí, o sea, está brutal. Brutal. Yo sabía que les iba a gustar. Lo sabía. Qué bueno que se los compartí. Qué bueno. Este, igual dejo el link en mi canal de YouTube. Ahorita la paso, Jelson. Está increíble. Ahí sí comparten la link en Twitter. Ya saben, ahí me etiquetan. Para ver la reacción de la gente. Está increíble esto. Increíble. Ahorita les mando el link. Este, ¿tienen alguna pregunta para mí? La que sea. Ahorita tengo dos, tres minutos. Si no hay una pregunta, terminamos el video chat. Este, una vez más, muchísimas gracias por todo el apoyo. Todo esto, es que se me hace irreal. De, de tener un Twitter con un seguidor hace tres meses a hoy estar hablando con Curedo directamente. No, es que, uf, no me la creo. De hecho, de hecho, les voy a admitir, yo soy una persona sumamente trabajadora. Mis amigos lo saben y no les gusta. Pero hoy me voy de fiesta. Hoy me voy de fiesta. Me hace falta. Necesito, necesito despegarme un poquito. Pero, me despido de esta manera, de ustedes. Mil gracias, mil gracias por, por, por todo. Este, después, ahora serán los oráculos. Eh, a ver. Mil gracias, no hay forma de pagarte el favor. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Este, ¿qué tendencia crees que vaya a seguir DeFi? Mira, te la pongo así, Jonathan. Yo estoy muy consciente de que va a haber un narrativo en el futuro, no sé cuándo, no sé cuándo, pero yo me estoy posicionando bien en NIMM porque la privacidad va a ser algo importante. Va a ser muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita el tema, por ejemplo, para mis amigos españoles, este, los amigos españoles que lamentablemente tienen problemas con Binance, pues ahí va a estar el tema de la privacidad. Que va a ser muy importante. Este, ay, ya me están preguntando del puerquito. Juan, la clase va a quedar grabada, este, para que lo puedas ver todo. Es increíble, increíble. Gracias, 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 gracias a todos. De verdad, ahorita que me desconecte, anuncio quién se ganó ese puerquito. ¿Ok? Gracias por todo el apoyo, de verdad, de verdad, estoy en las nubes. En las nubes estoy. Gracias, 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 gracias. Este, en cuanto lo suba a YouTube, se los comparto. Que tengan un excelente día, muchachos. Y nos vemos aquí muy pronto. Chau, chau. 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 Chau.